...a 8 kilómetros, es la piedra tallada más grande del mundo, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La temperatura promedio anual en Samaipata es de 23 grados, y aunque fue nombrada por los incas en el siglo XIII, con la llegada de los españoles cuatro siglos después, el nombre original no fue alterado, lo que hace del lugar un descanso en las alturas constante. Cuando se trata de escoger un lugar vacacional inolvidable, Samaipata es una excelente opción. Para llegar, se recomienda tomar como punto de partida la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde allí por la antigua carretera Santa Cruz-Cochabamba, que en su mayoría se encuentra asfaltada, con un recorrido de aproximadamente tres horas, conduciendo seguro, sin prisa y sin sobresaltos, disfrutando del paisaje agrícola y pecuario. Con poblaciones pequeñas de productores ganaderos, de fruta y de leche, distintos balnearios, etc., Samaipata te espera, para que sientas una brisa fresca de montaña, que reemplace el calor tropical cruceño, donde la primera sensación de bienvenida, se sienten la alegría y la cordialidad de sus habitantes. Bolivia, corazón de Sudamérica. Había ya la televisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Muy buenos días. Comenzamos con nuestro resumen de noticias. Hablamos de los legisladores Arturo Murillo y Jaime Navarro, quienes pidieron a la Fiscalía que lo cite para declarar, luego de haber admitido su reunión con la supuesta tía de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán. En otro ámbito, hablamos de las polémicas generadas luego de las declaraciones finales de la Cumbre Nacional de Justicia, justamente relacionado con la validación de la cadena perfecta, pues el gobierno llevará esta polémica también a instancias internacionales. En otro ámbito, continúan las tensiones entre la alcaldía y los choferes, quienes piden la renuncia del funcionario, el secretario de movilidad de la Alcaldía de La Paz, Ramiro Burgos. Y en otras informaciones, en el día de ayer celebramos el 81 aniversario del cese de hostilidades en la Guerra del Chaco. Se celebraron también varios eventos en Villamonte. Sobre estos estaremos hablando más adelante. Y en el ámbito internacional, hablamos de las últimas declaraciones del presidente Barack Obama, presidente de Estados Unidos, quien criticó la xenofobia extrema, justamente en el marco de la matanza ocurrida el pasado domingo en Orlando y refiriéndose al virtual candidato republicano Donald Trump. Se preguntó, ¿hasta dónde va a llegar? Estas y otras informaciones a continuación sean bienvenidos. Revisamos lo que destaca la prensa escrita esta mañana. El cambio, Evo, Bolivia hará respetar sus derechos sobre el Silala. Página 7, Evo critica a la iglesia porque se opone a la cadena perpetua. El deber, opositores piden a Fiscalía que lo cite. Oxígeno.bo, los cancilleres de Bolivia y Chile se enfrentan en la Asamblea de la OEA. Los tiempos, Bolivia critica a Chile en la OEA por el Silala. Correo del Sur, Bolivia y Chile enfrentados en foro en la OEA. Opinión. No hay estrategia para prevenir gripe H1N1 en colegios. A Biala Digital, exministro Chávez anuncia la querella contra Zapata por calumnias. Comenzamos con las informaciones. Hablamos de los eventos celebrados en el día de ayer en Villamontes, pues también se desarrolló el tercer encuentro del Chaco con la participación de representantes de Argentina, Paraguay y Bolivia. Este encuentro tratará temas como recursos naturales, el tema del manejo del agua, la sequía y además la postura del gobierno nacional en apoyar los emprendimientos y apoyar principalmente a las regiones chaqueñas. Este tercer encuentro de los pueblos indígenas que nos sirva para hacer, digamos, el tercer o tres de esas actividades que estamos haciendo, que nos sirva para pedir y evaluar qué hemos avanzado hasta este tercer encuentro y que nos sirva de aquí hoy adelante para tomar otras decisiones de los rumbo, el futuro, el bien vivir de todos los cordiales. Será un importante escenario para ver las relaciones comunes, las necesidades comunes que tenemos los habitantes del Chaco, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay y ver cómo la institucionalidad que tiene el Estado boliviano se adecua para responder a esas necesidades. Cabe destacar que este encuentro cuenta con la participación de representantes del Chaco boliviano, Chaco argentino y Chaco paraguayo. Por Cabrera y Rodrigo Chuca para Avia y a la Televisión, donde la información supera la noticia. Y seguimos hablando del mismo tema. Resulta que en Villamontes quedan con vida dos excombatientes de la guerra del Chaco, quienes también contaron su experiencia. Luego de 81 años de haber salido de esa cruenta batalla, estos dos personajes nos cuentan específicamente su experiencia en las lides para defender nuestra amada Bolivia. Yo, pero, soy herido un poquito, ha matado de un teniente, por eso, criminal agarrado hace... ¡Papagado primero! Toda una semana sin comer ni tomar agua. Cuidando la línea, hasta que han llamado a la retirada, una semana sin comer, sin tomar agua. Algunos soldados siempre comieron un poquito y morían. Testimonios que son ejemplos de vida, ejemplos que debemos seguir hoy en día en la defensa de nuestros recursos naturales. Desde Villamontes, Paul Cabrera y Rodrigo Chuca, para Avia y a la Televisión, donde la información supera la noticia. Vamos hasta Brasil, porque la presidenta suspendida Dilma Rousseff aseguró este martes que negocia un pacto político justamente para escapar a la destitución y se mantiene abierta a nuevas elecciones. La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo el martes que negocia un pacto con todos los partidos políticos para escapar a un impeachment, luego de que fuera sacada del poder el 12 de mayo para ser sometida a un juicio por maquillaje de las cuentas públicas. No será un pacto de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Es un pacto democrático. Habrá todas las fuerzas democráticas de este país. Si tiene conservadores demócratas, ellos estarán en ese pacto. Progresistas demócratas estarán en ese pacto. Personas de izquierda demócratas estarán en ese pacto. Personas de centro demócratas estarán en ese pacto. Durante la entrevista con medios internacionales, también se mostró abierta a unas nuevas elecciones en Brasil. También habló de los Juegos Olímpicos que comenzarán el 5 de agosto. Lamento inmensamente que a un mes de las Olimpiadas haya esa tentativa de tratar cualquier cosa de las Olimpiadas como un producto de este gobierno provisorio e interino. Vamos hasta Venezuela. Tras aceptar una etapa de diálogo de alto nivel, un avance con Estados Unidos, el presidente de Venezuela propuso la designación de embajadores en Caracas y Washington. Una nueva etapa de diálogo de alto nivel entre Venezuela y Estados Unidos. Propuesta de Washington que el presidente Nicolás Maduro decidió aceptar. Respeto a la independencia de Venezuela. Fruto de una reunión entre la canciller Delcy Rodríguez y el secretario de Estado, John Kerry, en la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo. Yo le propongo al secretario John Kerry vamos a designar embajadores. Yo estoy listo para designar embajadores en Washington nuevamente. Estoy listo. Venezuela. Aunque enfrentados en la sesión de la OEA, los jefes de la diplomacia venezolana y estadounidense sostuvieron un encuentro en el que abordaron incluso el referendo revocatorio presidencial que pide la oposición en el país suramericano. Sin embajadores, desde 2010, los dos países buscan un clima de conversaciones que podría llevar al subsecretario de Estado, Thomas Shannon, a Venezuela pronto para avanzar en la materia. Caracas y Washington suman una larga lista de choques en los que Venezuela acusa de un intervencionismo imperialista a Estados Unidos, mientras que la Casa Blanca señala a funcionarios gubernamentales venezolanos de violar los derechos humanos. Hoy es una realidad. Un nuevo lugar donde los sueños se recuperan, donde la esperanza vuelve a nacer. El gobierno nacional entregó el nuevo bloque de oncohematología pediátrica del Hospital del Niño para la atención, tratamiento y cura del cáncer infantil. Esta mega obra de cuatro niveles consta de equipamiento, tecnología de punta y profesionales especializados, además de sala de quimioterapia sistemática y la unidad para trasplante de médula ósea. Digámosle sí a la vida. Ministerio de Salud. Solo los mejores se conectan. Huawei. Pronto, espéralo solo con Todos somos Entel. Equipo homologado por la ATT. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gracias por continuar en nuestra compañía. Hablamos del alto. Justamente la población alteña expresa su molestia porque el municipio no ejerce control sobre la calidad y el precio del pan que se elevó a 50 centavos. Es injusto, ¿no? Porque no está subiendo ni la harina ni nada, entonces no tendrían por qué subir el precio del pan y disminuir el tamaño. Es muy pequeño lo que se está vendiendo en las tiendas. Es muy pequeño en las tiendas, pero si nadie no dice nada van a seguir aumentando las demás cosas. Están engañando a tanta gente pobre que hay que están vendiendo las calles dulces porque les afecta harto. Mientras más se eleva el precio, más pequeño creo se vuelve el pan y eso afecta mucho a la canasta familiar. La población alteña le pide al municipio ejercer el control respectivo a través de la intendencia toda vez que los panificadores al margen de elevar el precio de la unidad del pan de 0,40 centavos a 50 centavos no estarían cumpliendo con la calidad respectiva. Realmente desconformes con lo que está tan pequeñito y 50 centavos a los que tenemos nos afecta pues demasiado. ¿La alcaldía no está controlando? Nada, en todas las tiendas ya todas las tiendas ya venden a 50 centavos no hay ninguno que venda a 40. Está más pequeñito pero bueno eso también afecta la canasta familiar ¿verdad? Es más pequeño y el precio es más alto y el pan ha rebajado del tamaño más pequeño es. Ahora ya está pequeño eso nadie está conforme creo con esto nadie está conforme están reclamando la mayoría hasta yo digo ¿qué sería la alcaldía mayor? De la alcaldía eso debe hacerlo más que todo la entendencia nos afecta mucho a los que tenemos niños los niños siempre de un desayunito con pancito la ex ejecutiva la ex ejecutiva de la fejube Fanny Nina le recordó a la alcaldesa Soledad Chapetón cumplir con su deber señora alcaldesa miren este es el pan que se está vendiendo en las calles del alto 12 de octubre Villa Dolores y habrá que revisar en otros puntos del alto y este es el otro pan miren la diferencia se está consolidando el precio a 50 centavos no hay la capacidad de tener funcionarios que vayan a los hornos a revisar la calidad del producto porque ellos tienen que revisar eso el peso cuánto pesa este pan y cuánto pesa este otro pancito cambiamos de información hablamos de la COP quien no descarta unirse a la marcha de los trabajadores fabriles la central obrera boliviana instaló un ampliado de emergencia a las 16 horas del día de ayer martes en el ex cine Miraflores en ese encuentro participaron mineros sindicalizados y trabajadores fabriles en mayor proporción el objetivo de este ampliado fue evaluar la propuesta del gobierno en torno al conflicto por el cierre de la empresa nacional de textiles y analizar el alcance del decreto que dispuso su cierre los trabajadores buscan evitar que la medida adoptada por autoridades de gobierno afecte a las fuentes laborales de otros sectores y se conoció que no se descarta que la COP se sume a la marcha de trabajadores fabriles continuamos con más información hablamos de la FEJUV quien instaló el ampliado donde se definirá la fecha del paro indefinido contra la elevación de tarifas y el precio del pan los gremiales aseguran que no acatarán dicha medida la federación de juntas vecinales instaló el ampliado que fue programado para la tarde de este martes con el objetivo de fijar la fecha del paro indefinido en rechazo a la elevación de las tarifas en la ciudad del alto además de la unidad del pan y el repudio ante la falta de obras por parte de la gestión municipal actual no obstante el representante de los gremiales Rodolfo Mancilla dijo que este sector no acataría dicha medida de presión debido a que no fueron tomados en cuenta en las anteriores actividades en el marco del pacto de unidad porque el anterior el 23 de mayo en el paro que se ha realizado tenemos que decir con mucha certeza que todas nuestras asociaciones en los diferentes puntos en los diferentes distritos del alto hemos acatado de manera disciplinada y eso es testigo de los medios de comunicación y por lo tanto ahora si se sucede vamos a tener que hacerlo solos creo que el pacto de unidad simplemente es un saludo a la bandera nosotros tenemos incluso documentos que se envían a autoridades de gobierno a otro lado no se nos toma en cuenta la federación de gremiales en tanto la alcaldesa Soledad Chapetón descalificó el ampliado de la fejube toda vez que no se habría autorizado en ningún momento la elevación de los pasajes no hay incremento en el tema de las tarifas del transporte pedimos por favor de que se actúe y se emita declaraciones responsables no podemos simplemente querer convocar a la población con mentiras que eso es lo que están haciendo y reitero para la población no hay incremento del pasaje Vamos hasta Uruguay porque organizaciones indígenas de los países que conforman el mercado común del sur participaron en la cuarta reunión de autoridades de pueblos indígenas que tiene lugar en la capital uruguaya Organizaciones indígenas pertenecientes a los estados que conforman el MERCOSUR han participado de la cuarta reunión de autoridades sobre pueblos indígenas Rapín en Montevideo en Uruguay Este encuentro que culmina este miércoles donde los indígenas van a presentar los resultados de los debates a gestores públicos de los estados miembros y asociados Se prevé que en esta oportunidad se dé una nueva instancia de información en el marco del traspaso de la presidencia protémpora del MERCOSUR de Uruguay a Venezuela Estamos debatiendo todas las consultas las propuestas a realizarse que la vamos a llevar a cabo como presidencia protémpora del MERCOSUR Es un gran trabajo que estamos evaluando aquí con los países presentes que llevaremos a cabo con la presidencia para afianzar para fortalecer todo el área social para fortalecer cada uno de los movimientos también la incorporación de los movimientos sociales y todos los aportes sociales que podamos nosotros discutir desde esta mesa Esta reunión es de alto nivel de importancia dentro de las autoridades indígenas de los distintos estados o países que integran el MERCOSUR De esta manera nosotros podemos llevar de los debates que estamos haciendo aquí las conclusiones para nosotros poder ir avanzando y ser nosotros como país Venezuela también modelo de todos los avances en materia de legislación en materia social en pueblos y comunidades indígenas Vamos hasta Francia porque en el día de ayer al menos 26 personas resultaron heridas en una manifestación ocurrida en la capital de Francia París justamente cuando estallaron fuertes y violentos choques entre la policía y los manifestantes Una vez más la capital francesa París fue blanco de enfrentamientos entre la policía y manifestantes decenas de miles de personas salieron a las calles para reafirmar su oposición a la reforma del Ejecutivo Los agentes utilizaron gases lagrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud decenas resultaron heridas y unos 70 manifestantes fueron detenidos denunciaron que el proyecto de ley concede más libertad a las empresas para extender las jornadas de trabajo y despedir empleados Es un proyecto inaceptable no quiero un país en el que no exista un código de trabajo común para todos se puede encontrar una solución pero depende del gobierno es una decisión política el gobierno pensaba que la movilización iba a bajar y se ha equivocado Fue el último capítulo de una ola de protestas iniciadas desde el pasado mes de marzo han sido convocadas nuevas manifestaciones para los próximos 23 y 28 de junio mientras tanto las autoridades del país siguen haciendo oídos sordos defendiendo la polémica ley laboral siente leyvas impactante vive fashion la mansión de la moda como un verdadero ángel en pasarela leyvas fashion con el brillo con el brillo y la calidad en cada prenda en cada detalle en cada accesorio lo mejor de la moda siente leyvas si vive fashion leyvas fashion la mansión de la moda en el shopping norte quinto nivel ley 348 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia artículo 7 tipos de violencia contra las mujeres violencia física es toda acción que ocasiona lesiones y o daño corporal interno externo o ambos temporal o permanente que se manifiesta de una manera inmediata o en el largo plazo empleando o no fuerza física armas o cualquier otro medio gracias por continuar en nuestra compañía hablamos de la comisión de fiscales designados para investigar el denominado caso Panama Papers en el país aún no se cuenta con el informe final y continúan analizando la información obtenida en el país centroamericano no hemos hecho una investigación como tal y ustedes saben yo les pido que manejemos con propiedad esta situación lo que hemos hecho es conformar un equipo de trabajo uno de ellos incluso ha viajado hasta Panamá el doctor Larrea ha traído información se está analizando se está revisando la pertinencia o no de abrir un caso de investigación hay varios elementos algunos que se han vinculado con el caso de la Federación Boliviana de Fútbol que tenemos entonces estamos todavía trabajando en ese equipo y seguro en posteriores semanas vamos a tomar la decisión o no de aperturar un caso específico de investigación con el tema de Panama Papers el pasado 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ISIG publicó la base de datos de los papeles de Panamá y en esa información fueron involucrados al menos 95 firmas bolivianas que actualmente son analizadas por la Comisión de Fiscales del Ministerio Público como anunciamos en nuestros titulares se abre el debate público tras las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia la Iglesia por un lado la Iglesia Católica rechazó algunos postulados mientras que el presidente Evo Morales afirmó que reformas de la justicia se debatirán en ámbitos internacionales la Iglesia Católica a través del arzobispado de Santa Cruz rechazó la propuesta de la Cumbre de Justicia llevada a cabo en el país de implementar la cadena perpetua para los delitos de violaciones seguidas de muerte pero sin hacer referencia a los derechos humanos de las niñas niños y jóvenes que son víctimas de los violadores el movimiento al socialismo cuestiona la posición de esta institución la idea de una pena tan alta para personas que violen y asesinen niños o niñas es dar una señal a la sociedad boliviana y al mundo entero de que aquí ese tipo de horrores no los vamos a permitir y vamos a perseguir a los responsables de esa forma y esa señal tiene que ser absolutamente clara de parte de nuestro gobierno de nuestro estado y nuestra sociedad miren en el mundo la iglesia católica no es la institución más aconsejada para hablar de los derechos de los niños y de las niñas con los antecedentes que tienen así que lo que puede hacer la iglesia católica es no meterse en este debate porque no tienen autoridad moral para hacerlo el presidente Evo Morales adelantó que de ser necesario se planteará el debate internacional referente a este tema dado que el artículo 256 de la constitución boliviana afirma que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados se aplicarán por encima de esta si la cadena perpetua es solución para quienes viven a los niños niñas excelentes si no no será eso eso decidiremos debatiendo pero yo siento compañeros que donde tenemos razón y esas propuestas nuestras vienen y dicen al mundo hay que proponerlos y hacer cambiarlos no porque hay un acuerdo internacional vamos a estar sometidos a eso para no cambiar nada los movimientos sociales del mundo quieren otro mundo ¿no? son planteamientos es como acompañar y eso es con propuestas correspondientes a decir de la misma constitución se tendrían que modificar al menos unos tres artículos entre ellos el 74 referente a la reinserción social de las personas privadas de libertad el 118 que establece que la pena mayor en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto y además prohíbe el confinamiento y la muerte civil y el artículo 15 que prohíbe la pena de muerte el debate es a largo plazo bueno mire yo no creo de que con cadena perpetua se vayan a disminuir los delitos creo que los delincuentes al momento de cometer su delito no piensan en cuánto tiempo vayan a estar a la cárcel y además experiencias de otros países nos han demostrado que esa no es la solución en otro sentido también tendríamos grandes problemas porque somos signatarios de acuerdos internacionales y que tendrían que revisarse y en ese sentido queremos nosotros decir claramente es una propuesta que se le tendrá que hacer en 120 días al pueblo boliviano de ahí vendrá un debate pero si es que hay que entrar a nivel internacional tendremos que hacer conocer también los derechos que tienen los bolivianos y las bolivianas en este tema de la violación seguido de muerte con estas informaciones nos despedimos invitándole a que continúe junto a nuestra programación nuestro equipo les desea un excelente resto de jornada hasta mañana nos vemos en breve Bolivia, corazón de Sudamérica A solo tres horas de la ciudad de La Paz, caracterizada por las áridas montañas que guardan su misticismo, un nevado majestuoso, el Ligimani, que se impone frente a sus habitantes, con un clima seco y más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran los yungas, valles fértiles situados en la parte nororiental de la cordillera real. Los yungas de Coroico se caracterizan por ser valles tropicales y húmedos, con una vegetación exuberante, ríos caudalosos que te ofrecen la posibilidad de disfrutar de un ambiente natural, único y acogedor. A 26 kilómetros de la ciudad de La Paz, se encuentra la cumbre, rodeada de eternas nieves, y a partir de ahí, todo el camino es un constante descenso que permite apreciar el cambio de temperatura. Casi dos horas de bajada, para percibir el aroma de los naranjos, las mandarinas, los pomelos, limones y una vegetación propia de climas cálidos. En Coroico conviven grupos sociales de diferentes orígenes, como los aymaras, afrobolivianos, mestizos y extranjeros, todos ellos de distintos lugares que han encontrado en esta tierra su hogar hace varios años. En el año 2004, Coroico fue declarado como el primer municipio turístico de Bolivia, y ciertamente es uno de los destinos más apreciados por turistas nacionales y foráneos. El pueblo está sobre una pequeña meseta del gran cerro Uchumachi, que según dicen los pobladores, es el cerro protector de Coroico, y se rodea por los ríos Santa Bárbara, Coroico y Vagantes. Si tu destino es Coroico, puedes realizar una caminata desde las 6 de la mañana para subir al cerro Uchumachi, desde donde tendrás un panorama completo de toda la región. Y si de hacer caminata se trata, nada más gratificante que un paseo a Río Vagantes, donde las pozas naturales te sorprenderán. Otra invitación a los que disfrutan de la naturaleza es el camino precolombiano.